Saludos amigos y amigas. Hoy vamos a reaccionar a Por esto nadie entiende a los mexicanos. De verdad, el título muy interesante, muy llamativo. Yo sé que México es el país que está muy lejos de Rusia y en México hay totalmente diferente cultura de lo que tenemos en Rusia, totalmente diferente clima, diferentes productos, diferentes paisajes. Y yo creo que por eso en México hay sus tradiciones y sus costumbres. Y claro que muchísimas cosas que son normales, súper normales en México, son extrañas para todo el mundo. Y esto es normal y esto es lo que me encanta de México. Estas cosas hacen México el único país del mundo. Sí amigos, de verdad que es muy interesante sobre qué vamos a escuchar en este vídeo, pero primero que me llega a la mente es albur mexicano. No sé por qué, pero estoy pensando sobre albur mexicano o español mexicano en general, porque aunque en México hablan español, ahí las palabras son súper nuevos para las personas que también hablan español, pero son de otros países, ¿verdad? Sí, sí amigos. Y vamos a ver la opinión de una extranjera que visitaba a México. Y amigos, este vídeo sacamos del canal Jennifer Unatica en México y es muy muy buen canal con muchos interesantes vídeos. Y amigo, por favor, suscríbete a este canal, el link está en la descripción. Y no olvides suscribirse a nuestra página de TikTok y nuestros Instagrams. Y vamos a reaccionar. Hola, hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Jennifer y en este canal les hablo de cosas que he vivido en México, en Costa Rica y de varias cosas más. El día de hoy quiero hablarles de ¿por qué nadie entiende a los mexicanos? Bueno, para contarles o para entrar en contexto de por qué quiero hablar sobre esto, les tengo que contar una historia que me pasó en algún momento y que realmente para mí fue algo que de verdad me impactó. En algún momento atrás se los había comentado, pero ahorita quiero profundizar un poco más en eso. Hace muchos años, en algún momento me quedé fuera de mi casa cuando recién llegaba a vivir aquí a México. Realmente tenía tal vez como unos tres meses viviendo aquí. O sea, nadie me conocía, yo no conocía a nadie. Yo vine a vivir para acá sola. Entonces, pues no tenía familia, ¿no? A quién recurrir. Normalmente cuando te quedas fuera de tu casa, pues recurres a un familiar, ¿no? Y esa familia pues te ayuda. En mi caso, pues yo realmente no tenía nadie. O sea, toda mi familia estaba muy lejos. Me di cuenta después de todo el día, cuando ya fui a trabajar y demás, luego regresé. Y la verdad es que me di cuenta cuando llegué que realmente había dejado las llaves dentro del cajón en la oficina. Entonces, no tenía cómo regresarme porque pues no tenía carro en ese momento y pues ya era tarde. O sea, no eran las cinco de la tarde, eran como las ocho de la noche. Entonces, la verdad, pues ya no tenía forma de regresarme hasta la zona industrial. Porque desde donde vivía antes hasta donde está la zona industrial hacía aproximadamente dos horas. Entonces, ya llegaría muy tarde. Ya no habían transportes para poderme regresar porque vivía lejos. Entonces, la verdad, pues no tenía dónde quedarme. Estaba bien triste, la verdad, sola afuera de mi casa. Pensé que iba a tener que dormir en la calle. Literal, dije voy a tener que dormir aquí en la acera porque ni hay para dónde irme ni qué hacer. Y mi vecina, que de verdad es un sol, fue un sol esa señora. De verdad, si usted está en algún lado y se acuerda de mí, muchas gracias porque usted es increíble persona. Yo recuerdo que salió y me vio sentada en la parte de afuera de mi casa, no, en la acera. Y me preguntó, me dijo, eh vecina, ¿qué haces sentada ahí afuera, no, como tan sola? ¿Qué estás haciendo ahí tan sola? Y aparte estaba medio oscuro. O sea, estaba triste, ¿no? Y ya le dije, no, pues ¿qué crees que se me olvidaron las llaves en la oficina? Y pues no puedo entrar, o sea, no tengo forma de entrar a mi casa. Entonces, la verdad es que no sé qué hacer. Entonces, la vecina, súper buena persona, porque le digo que de verdad, una persona increíble, me dijo que si me quería quedar en su casa. O sea, es una persona que no me conocía, que nunca me había visto, que no me conocía de nada. Y me ofreció quedarme en su casa. No solamente me hizo pasar a su casa, además me acomodó un lugar donde me pudiera quedar a dormir. Me ofreció de comer. Su esposo también, súper buena gente, cuando llegó, pues obviamente me encontró ahí, ¿no? Y ese así como de, ¿ya está quién es y por qué está aquí? Dijo, oye, mira, pues es que la vecina se quedó afuera y pues no tiene dónde quedarse. Entonces, el señor, la verdad, igual de buena gente, dijo luego, luego, ah, no, pues tranquila, quédese aquí. Ya mañana, pues se va temprano a su trabajo, ya se puede regresar. Qué bueno fue, Miriam. Entonces, les digo, o sea, me dieron de comer, me alistaron a un lugar donde quedarme. Y de verdad, yo se los agradezco profundamente y con todo, todo mi corazón, porque no tuve que dormir en la calle. O sea, realmente es un espíritu. Sí, fue una situación difícil. No he tenido y no quiero tener, porque sé que debe ser muy difícil. Y hacía frío, o sea, realmente estaba haciendo frío. Entonces, la verdad es que yo me acuerdo que ese día hacía frío. Entonces, si me quedaba afuera, pues la verdad iba a ser terrible, ¿no? Porque pues iba a tener que aguantar el frío toda la noche, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad es que les agradezco muchísimo que me ayudaran. O sea, fue algo increíble. Y ese día entendí por qué nadie entiende a los mexicanos, por qué realmente ustedes tienen una forma de ser tan diferente. Porque en otros países, de veras, en otros países la gente no es así. Normalmente no le abres la puerta a alguien que esté en la calle y que uno sabe por qué está ahí. Mucho menos lo haces pasar a tu casa y mucho menos le ofreces de comer, porque pues no saben ni qué es, ¿no? Sí, sí, es por miedo. Y aquí en México es todo lo contrario. O sea, ustedes los mexicanos realmente es como de, no, pues sabes qué, más bien pásate, vente a comer, te damos un plato de comida. No, hombre, tú siéntate, traigo las tortillas. O sea, tratan de que la persona se sienta realmente recibida. Y además de eso, no solamente nos sentimos recibidos, sino que en realidad nos cuidan. O sea, les digo, de veras, ella no me dejó dormir en la calle. O sea, y de hecho yo le dije, oye, no, pues yo mañana me voy tempranito. O sea, si me salgo antes de que ustedes se despierten para no molestar. No, me dijo, no, ¿cómo crees? Te vas a ir sin desayunar. No, 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 no. Mañana te levantas. Yo le hago desayunar a mi esposo normalmente. Cuando él se va, te doy desayuno, te hago tu lonche para que te lleves. La señora me dio lonche, me dio lonche para llevarme a mi trabajo. O sea, una persona que no me conocía, que no tenía nada que ver conmigo, se preocupó por hacerme algo de comer y que yo me lo llevara a mi trabajo. O sea, de veras que cuando estás en otro país, cuando eres extranjero y extrañas tanto a tu familia, porque de verdad a veces los extrañas muchísimo, el que alguien se porte así y que de verdad te ayude y que te trate tan bien, o sea, para mí ustedes no tienen idea de lo que fue, pero la verdad fue algo increíble. De verdad me hizo sentir especial, de verdad me hizo sentir ser humano. O sea, al final de cuentas sentí que... Yo creo que va a recordar a esta familia toda la vida. Entonces la verdad, por eso es que a la gente le cuesta entender la forma en la que ustedes son, porque piensan que son demasiado buenos, que no hay gente así, que tal vez están fingiendo, que tal vez no es real, pero no, la realidad es que ustedes son así. Es su forma de ser y es una cultura, o sea, me ha tocado conocer gente de muchos estados diferentes, mucha gente diferente y honestamente todos son distintos, pero, digamos, en cosas de tradiciones y eso, pero en la parte humana de veras son iguales. O sea, también me ha tratado una persona de México, como una de Tijuana, como una de Monterrey, de muchos lugares, o sea, realmente, la verdad es que de Morelia, de Querétaro, o sea, la verdad es que la gente aquí tiene esa calidez y esa humanidad, que por eso los demás nunca entienden realmente cómo es que funciona la cultura mexicana. Y hay muchos extranjeros que luego piensan que solamente es como una fachada, ¿no? Y que realmente no es así, o sea, que realmente no les importa a la gente, pero no. De verdad sí les importa a la gente, de verdad son buenas personas. Así es. Cuando vengan a México... Nosotros también podemos decirlo. Sí. Después de vivir en México, después de visitar México, es así. Y las personas, en particular los mexicanos, tienen una forma de ser muy cálida que en realidad nos hace sentir en casa. Entonces, por esa razón, es que nadie entiende a los mexicanos, porque todos piensan que no debe ser así. O sea, oye, ¿cómo le abres la puerta de tu casa a una persona extraña? ¿Cómo le ayudas? ¿Cómo vas a buscarlo y lo llevas al trabajo? Y bueno, eso es parte de su personalidad, es parte de su cultura. Y realmente me parece algo maravilloso, porque al final de cuentas nos hace sentir que somos personas importantes, que somos seres humanos y como tal nos respetan. Y eso es realmente increíble. De verdad, si van a venir a México, deseen el tiempo de conocer a los mexicanos, traten con ellos, vayan a comer a lugares chiquitos, a las fondas chiquitas, vayan a comer de veras a las taquerías, conozcan a la gente, a la gente que trabaja ahí, porque tienen historias increíbles que contar y aparte son buenas personas. Te van a ayudar si están perdidos, pregunta una dirección, te van a echar la mano. No te van a aplicar el potosinazo, aunque sea aquí en San Luis Potosí, yo sé que no, porque los potosinos también son bellos, bellos, bellos. Entonces, de verdad, tómense el tiempo de conocerlos, tómense el tiempo de caminar, de ver la cultura, ver cómo se relacionan las personas dentro de la sociedad mexicana y que a pesar de que sean personas diferentes, que vengan de lugares distintos dentro del país, siempre se ayudan y siempre tratan de que los demás estén bien. Esa es la parte importante. Y eso es lo que los demás no entienden. Y es lo que quiero tratar de explicarles con este video. Que se den cuenta que los mexicanos no solamente es el tequila y el mariachi y todo lo demás, sino que la calidad humana que tienen es la parte más importante. Y creo que esa es la parte clave que hace que los extranjeros nos quedamos aquí a vivir. Porque realmente nos sentimos aceptados. Y porque aparte de sentirnos aceptados, cuando necesitamos ayuda, de verdad nos ayudan. Y cuando extrañamos tanto a nuestras familias, como a veces sucede, de verdad que un buenos días, un café que nos ofrezcan, como en mi caso que me dejaron dormir en una casa que no era necesario, son cosas que se vuelven maravillosas y que de verdad se nos quedan en el corazón y las guardamos por el resto de la vida. De verdad a mi vecina, que ya no la volví a ver porque luego me fui de ahí, pero de verdad a mi vecina si me está viendo y se recuerda a mí, muchas gracias por dejarme quedarme en su casa, muchas gracias por no dejarme dormir en la calle, de verdad con todo el corazón se los agradezco. Y de verdad siéntanse orgullosos porque ustedes tienen una cultura impresionante y porque tienen una maravillosa calidez que hacen sentir a todos los demás queridos y apreciados. Amigos, es impresionante la historia y de verdad esta historia enseña qué grandes corazones tienen los mexicanos. También durante nuestra estancia en México tuvimos diferentes casos, vivimos diferentes experiencias y cada vez los mexicanos enseñaron a nosotros qué es ser humano, qué es ser la persona con grande corazón, qué es realmente la amistad. Y siempre nos invitaron a comer, invitaron a las fiestas, invitaron a fiestas de 15 años, de las posadas, invitaron a conocer diferentes lugares de los estados y esto realmente enseña la amabilidad de los mexicanos. Sí, amigos, yo no tengo explicaciones por qué ustedes son tan buenos, tan abiertos, por qué ustedes aceptan tanto a las personas desconocidas y esto es increíble para nosotros como para los extranjeros. También es algo curioso porque, como ha comentado esta chica, en otros países no abre puerta a las personas desconocidas y en México todos ustedes lo hacen. Y nosotros también recordamos para toda nuestra vida las familias que nos aceptaron, que nos ayudaron, que nos recibieron en sus casas como sus familiares, aunque no nos conocieron, ¿recuerdas? Y estas familias agradecemos muchísimo. Y además también recordamos todos los mensajes que ustedes nos enviaron con sus invitaciones a las casas y esto es increíble. Sí, amigos, y comparando las diferencias entre la gente mexicana y la gente rusa, yo puedo decir que puede ser que por el clima somos mucho más fríos que los mexicanos. Y la diferencia entre nosotros es que por primera cita, por primera vista, los rusos son serios, no están sonriendo. Pero cuando conoces a un ruso o a una rusa y empiezas a ser amigo de un ruso, nuestra amistad también es muy fuerte, también es muy grande. Pero, no sé, por algunas razones no abrimos las puertas a todas. Sí, yo creo que como todos los europeos y muchos más países, porque es por el miedo que pueden venir a tu casa, que te pueden robar o hacer algo malo, yo creo que es por eso. Sí, puede ser, pero los mexicanos abren sus puertas y su frase, mi casa es tu casa, realmente es impresionante. Y amigos, muchas gracias por ver nuestra reacción. Si te gusta, por favor, suscríbete a nuestro canal, dale like, activa la icona de la campanita y nos vemos, amigos. Hasta la próxima. Adiós.